Zona Angus, lunes 15 a las 15, Central Ganadera. Son 250 reces, negras y coloradas. Destacamos, cabaña de la Cruz de Ortiz, vacas preñadas P.I. y P.O. Destacamos, 100% escocesa de Hinojo de Brú, preñadas con nativo escocés de Don Luis. Mañero, quien fuera tercer mejor toro ex pomelo. Dumbo, 100% escocés, sangres Don Luis e Hinojo de Brú. De otras procedencias, rueda de ganados generales en todas las categorías de la raza y sus cruzas. 90 días libres, 2% descuento contado. Vea videos en federicorodríguez.com Sangre de rematadores.